¡Aplausos! 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 Que jamás he de olvidar Ya que en Estados Unidos Solo vine a trabajar Y a mi tierra caliente Nunca la podré olvidar Las muchachas son hermosas Y son fieles de verdad Yo quiero encontrar a una Para poderme casar Vivo en Estados Unidos Y aprendí algo de inglés Pero nunca se me olvida Lo que ha sido mi niñez Él ayudaba a mi padre A trabajar para comer Y hay como extraño Mi tierra querida A mis padres Mis amigos Mis hermanos Pronto a volver Y ahora es cuando mis chavos Ande, pues ¡Aplausos! 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 ¿Cómo olvidar estas tierras Donde he nacido yo? ¡Aplausos! Aquí me enseñó mi padre A ser un hombre de bien Arriba tierra caliente No los abandonaré No los abandonaré Ya llegó el que andaba ausente Se vino para quedar Si me muero aquí me quedo Aquí quiero descansar De la tierra que nací En ella quiero quedar ¡Ay, quedo paisano! ¡Saludazos!